Roña, antes que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en tu camerino. Es la segunda ocasión que estás montando este espectáculo. ¿Qué va a ver la gente, para la gente que no ha conocido este espectáculo? Va a haber gotitas, va a haber gototas, va a haber gotear. ¿Qué más quieres ver, eh? Aquí vamos a hablar del amor, de la importancia del reconocimiento a nivel espiritual en el amor, de lo que podemos aprender de nuestros propios cuerpos, de lo que tenemos que saber de nosotros mismos, un poquito de nuestra historia biológica, que está muy manoseada, muy desvirtuada, muy mentida. Y también hablar de lo importante que es que empecemos a regresar a los procesos de solidaridad real, no a las instituciones, sino a la solidaridad a lo que es la empatía humana, y que aprendamos a reconocer a los que no están de ese lado, para hacerle, sacarle la vuelta. Difícil, ¿no? En estos tiempos hablar de esos términos. Pues contigo todo es difícil, pero para mí es facilísimo. A mí todo se me dio en la vida. La palabra difícil no existe. Oye, ¿y sigues? Quizá empiece en un proceso así de, ay, no se puede, ay, qué difícil. Luego, mira, ya le agarré y luego qué fácil me la jalo todos los días. ¿Y sigues enamorada, Roña? Yo vivo enamorada. De mí, del universo, de Dios. Oye, ¿y cómo te fue? Tienes ya todo un espectáculo. ¿Cómo te fue la primera semana? Muy bien, fíjate, porque como empezamos así de repente, pues la gente se enteró y se dejó llegar, ¿eh? O sea que tienes mucho trabajo. O sea que, mira, trabajo yo no lo considero un trabajo. Pero si lo considerara así, pues ya me... ya. Ya no lo haría. Pienso que es divertido, que es interesante el comunicarse de mente... Prevenidos para primera llamada, prevenidos para primera llamada... De mente a mente, ya está. Dios nos acabó de dar la primera llamada. Y tiene voz de mujer. Oye, ¿tuviste antes en el Teatro de la Ciudad? ¿Cuál es la diferencia de lo que estuviste en el Teatro de la Ciudad acá? No, pues es lo mismo. Lo que difiere es el espacio. Porque, bueno, el Teatro de la Ciudad, pues sí, Esperanza Iris, pero aquí es el helénico. Este es el centro cultural helénico que está catalogado a nivel mundial. Premiado, además, como el mejor espacio de recreación, de entretenimiento y de prosperidad cultural. O sea que, si tienes que ser políticamente correcto, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál prefieres? Me gustan los dos. Uno es federal y el otro es de la Ciudad de México. Y yo tengo buenos negocios con las dos entidades. Porque yo soy una entidad. Roña, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo o le cuesta tanto trabajo a la gente de repente hablar de amor entre dos personas del mismo sexo? Mira, yo creo que la culpa la tienen ustedes. Porque se aplastan horas a ver la televisión. Y se la pasan usando sus aparatejos, esos con los que se comunican. Su epidemia líquida, si da sentarse. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra pornografía? Es la gráfica de lo que no se está realizando. P-R-N-O-GRA-FÍA. ¿Comprendes? Bien. Pornografía ver el fútbol, ver una telenovela, ver un noticiario. O ver a dos hermosos seres humanos follando. Todo es pornografía. Hay que hacerlo, no nomás mirarlo. ¿Tú lo has hecho todo? Te voy a dejar con la duda bien metida. Invita a la gente a que te vengan a ver Roña. Bueno, no sé cuándo va a salir este buen anuncio, pero vamos a estar hasta el 16 de septiembre. Nada más los fines de semana, este que está corriendo y otros dos. Porque hoy es viernes, sábado y domingo, luego viernes y sábado. El domingo ese no hay función, pero volvemos otra vez viernes, sábado y domingo y terminamos el 16. Oye, además de esto, ¿tienes algún otro proyecto que estás haciendo? Muchas cosas que hacer. Tú sabes lo ocupada que es mi vida. Las cosas a las que yo me dedico y me intereso. En lo que voy desde Júpiter a Saturno y regreso a la Tierra. Y me voy a patinar a la Luna. Y de ahí tomo mi tren para Tlalpan. Bueno, pero algo concreto para que vayas a sacar después de esto. ¿Eh? Algo concreto que tengas ya después de esto. Pues sí, ya tengo cosas concretas, pero no te voy a contar. No seas metillo. ¿Y una adelantita? Pues nada más la puntita, si quieres. Oye, dale un consejo a la gente. Bueno, qué difícil. Yo los necesito a todos, ¿eh? Todos los consejos me los quedo yo porque todos los aplico. Tengo la teoría de que cuando das un consejo, si no lo han pedido, además, ni te lo agradecen, ni lo usan, y tú lo pierdes. Entonces mejor que vengan a ver La Roña Enamorada y aquí hablamos en otros términos. No es aconsejarles, es más bien abrirles el coco, que es muy distinto. Oye, ¿y ya hablando así, con condón o apelo? Depende. Si la pareja es fiel y tiene sus certificados desde la Secretaría de Salud, Grida y Asistencia, sin condón. Y si la cosa es casual y no te conozco bien y pues no te lo lavas o qué sé yo, pues una bolsita. Gracias, Roña. Aunque sea de las que te regalaron en el súper. Gracias, Roña. Gracias. Gracias.